Bienvenidos, muy buenas noches, esto es Alabanet 4 y 5 Radio, el espacio de comunicación de los grupos de ayuda mutua y bueno ya estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el bello municipio de Ecatepec hoy martes, martes 29, 29 de enero del 2019, se va el mes tan rápido y bueno hoy estamos en el programa al interior con nuestro querido psicólogo José Carlos Escamilla el tema del día de hoy, el camino del yoga, si lo dije bien? de la yoga, o de la yoga o de la yoga, ok perfecto yo soy Javier Plata compañeros, amigos y vamos a estar aquí al pendiente de todos tus mensajes junto con Nadej te digo el teléfono en camina por si nos quieres echar una llamada sesenta y tres, ochenta y dos, treinta y cuatro, treinta y ocho, el buen Damián Mata ahí en la operación técnica haciéndose bolas con los números y con los botones y bueno pues empezamos, Nadej, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes amigos, gracias por conectarse un día más aquí este tratando de sanarnos y bueno pues con este tema tan interesante que es el camino de la yoga presentando aquí a nuestra invitada, nuestra fabulosa invitada que es Isabel Grajales y pues bueno a nuestro querido doctor Escamilla, ¿Cómo están? pues bien, muy bien, yo pues muy contenta por esta invitación muchas gracias pues un poco no pasa nada si ya me dijiste, no pasa nada nada más pellizcas, nada más ya se te duerme la pierna y ya no sientes ya no sientes ah bueno, ok no pues qué bueno, este gracias a todos los que a nuestros radioescuchas en este es su programa al interior donde vamos a hablar sobre lo que es el camino de la yoga y antes que nada pues quiero agradecer aquí a Damián, a Javier que están aquí en los controles, tras bambalinas ya saben, bien metidos en lo suyo para que este programa salga como Dios sugiere así es como Dios sugiere así es, sin expectativas, ¿verdad? exactamente, sin expectativas, como Dios sugiere y bueno, hoy, cuando tuvimos la oportunidad de estar platicando por Facebook me vino la idea, cuando me estabas comentando lo del taller que más adelante vamos a hablar de ello me vino la idea de, bueno, por qué no hablarles a la gente un poco de la yoga porque tal vez han escuchado de la yoga han escuchado de la yoga pero bueno, yo creo que necesitamos un de tu sabiduría de que nos hables tú como maestra de yoga que eres como profesora de yoga que nos hables un poquito de ello y entonces yo venía comentando con Adey le digo, pues vamos a ver qué tal bueno, qué tal está la yoga no tú, tú estás bien sí, estoy bien, gracias a Dios cómo está la yoga cómo está el asunto de la yoga eso de la estirada y de las posiciones todo esto de la yoga porque están las posiciones del Kama Sutra pero es otro rollo entonces en este asunto de la yoga yo sí quisiera preguntarte como para entrar y para entrar en calor y que te cambien los nervios no pasa nada no sé de nada sí, ya más tranquila ya más tranquila qué bueno ¿qué es la yoga? pues mira yoga en sí la palabra yoga significa bueno, es yug, ¿no? el yugo digamos entonces la unión entonces es unir la mente con el cuerpo y el espíritu la unión de esa de esa trifacia así es así es entonces, ¿cómo? pues por medio de las respiraciones por medio de los movimientos en este caso pues las asanas de yoga que son las posiciones las posturas de yoga ¿cómo se les llama? asanas 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 yoga es unir mente cuerpo y espíritu ¿ves? entonces pues el espíritu es la mente digamos que que el el espíritu o la mente lleva ese pensamiento elevado ¿ves? juntos juntos entonces de ahí es donde parte la espiritualidad cuando la mente empieza a cambiar que nos has hablado tú mucho de los cambios de lo que es la espiritualidad pues de este cambios ¿no? cambios entonces transformación transformación así es entonces lo que es la mente alimenta al alma exacto y el alma es lo que le da movimiento a nuestro cuerpo a ver fíjate que algo que yo he comentado incluso en los talleres que he impartido dentro de lo que es la sabiduría ancestral nos dice que nosotros somos cuerpo movimiento y sonido entonces por lo que tú me dices es lo mismo o sea trabaja lo que es el cuerpo posiciones lo que es el movimiento posiciones lo que es la vibración que oye yo creo que también nos vas a hablar de esto de yo quiero preguntarte sobre eso los estados emocionales y el sonido porque también nos estabas hablando hace un momento de lo que eran los mantras los mantras exactamente ajá que es este pues digamos que que el pranayama es bueno es que ¿quién es ese hombre? el pranayama es lo que alimenta al alma es la respiración que alimenta el alma que alimenta al espíritu entonces cuando nosotros respiramos y soltamos el aire en ese momento podemos hacer esa vibración del mantra ¿no? simplemente hoy traigo el om ¿no? el om el sonido del universo digamos entonces cuando respiramos y respiramos profundo y empezamos digamos a hacer esa vibración del om y lo llevas hasta hasta tu mente y lo transportas por todo tu cuerpo que deja que vibre que vibre por todo tu cuerpo exactamente entonces se hace una armonía esa vibración hace una armonía con tu mente que es el espíritu tu alma que es la que le da movimiento a tu cuerpo ¿ves? y tu cuerpo físico ¿no? y que viene desde el espíritu y que viene desde el espíritu ah ok entonces la yoga es entonces la unión la unión de cuerpo mente y espíritu y espíritu uniendo la mente y el espíritu ajá y que se manifieste en el cuerpo exactamente ¿de dónde viene? pues la yoga viene de de la India dicen por ahí que que de hace siete mil años más o menos o sea más o menos el chisme viene desde entonces ajá ya viene desde entonces el chisme como ven sí y este y bueno la yoga llega ahora sí que a occidente por uno de los maestros de un maestro digamos que que él aprendió la yoga allá en India y y como fue recorriendo este digamos varias partes del mundo primero lo que es la parte europea y luego escuchaba mucho de lo que era la parte esta parte del occidente ¿no? entonces viajando y viajando llegó a este a Venezuela y y ahí él empezó este a compartir la yoga ajá este es el maestro este Sergio de la Ferriere así se llama el hombre así se llama perfecto porque él murió a los 46 años imagínate y él empezó con la yoga a los 20 años y él muere a los 46 años bueno su historia de cómo murió no me la sé pero este en ese lapso él hizo digamos colonias espirituales aldeas espirituales en Venezuela en Venezuela ajá ahí empezó que es la GFU la Gran Fraternidad Universal ya me va cayendo el medio que por cierto aquí en México bueno la más cercana aquí es este está por Aragón precisamente en la Campeste no en la Campeste de Aragón ajá la Campeste de Aragón te digo porque sí porque a dos calles donde está ese lugar estaba uno de los centros educativos donde yo trabajaba cuando era maestro de educación especial ajá entonces pasaba iba yo ahí por pan ajá porque además venden pan ajá sí integral venden comida integral sí sí toda la comida naturista toda la comida naturista entonces me iba a meter ahí sí dan cursos dan cursos talleres etcétera así es por eso dije ajá ajá ok sí y entonces él fundó una de las primeras aldeas en Caracas Venezuela ajá y pues de ahí ya se fue expandiendo a todos los los países hispanos en este caso desde a Norteamérica y a Sudamérica así es y a Centroamérica ajá así es entonces este sí pues ya no tuvimos el gusto de conocerlo porque pues murió muy joven ok pero sin embargo nos deja esta gran enseñanza esta yoga esta yoga platícame platícanos ilústranos maestra ilústranos maestra el yoga como camino platícame de la yoga como un camino espiritual como un camino espiritual porque lo que estábamos comentando porque es un camino espiritual como se como se introduce cual es el proceso es un método o es un procedimiento para este cual es el procedimiento de este método platícame de ello ajá mira te voy a preguntar digo perdón pues tú pregúntame yo te contesto lo que sea a ver ya borracho pues ya sabemos ahora se cambian los papeles vamos a terminar entrevistando a Anadegi a los de rojos vamos a hacer un intercambio aquí no les voy a platicar desde desde mi experiencia no particular como es que yo llego a la yoga ándale bueno fíjate que bueno fíjense que a mí me gusta mucho el baile no entonces yo iba de de grupo en grupo a este pues a la zumba al este el aerobics en ese tiempo no y pero me di cuenta que me gustaba a mí la música pero por disfrutarla no no por llevar una una rutina entonces yo iba a los grupos y me salía iba a los grupos y me salía pero grupos de ese tipo de ese tipo de baile no de hecho siempre fui muy inconstante así en este digamos en emprender una cosa o meterme una cosa y salirme y así ¿no? pero yo tenía digamos hay un pendiente de lo que de lo que me había pasado en mi vida vengo de un abuso eh y y luego una una situación eh pues digamos muy muy doliente muy triste en mi familia donde yo me sentí culpable entonces yo venía pues ya del abuso pues este ya te das de imaginar ¿no? con vergüenza con este con una herida en el alma sí exactamente ¿no? baja valía sí y entonces este veo un grupo de yoga y digo ay a lo mejor eso me puede ayudar porque así remotamente yo yo sentía que yo necesitaba algo para sanar ¿no? y este y llego a un grupo de de yoga y yo dije ay no pero pero es que la yoga es para viejitos ¡vay! y ahora yo estoy de ese lado resulta que ahora yo estoy de ese lado pero bueno entro no pues las personas grandes que estaban en ese grupo porque mucha gente joven pero mucha gente grande sí ajá no como Javier más o menos no pues me daba la vuelta la vuelta la vuelta definitivamente entonces pues yo empiezo a hacer este las rutinas digamos de los movimientos y todo esto pero yo lo yo lo hacía como por deporte pero en realidad la yoga no es un deporte es una disciplina ¿ves? entonces pero al inicio pues yo lo hacía por eso y yo no sé de qué manera de qué manera se fue o en qué momento se fue despertando esa parte de la mente ¿no? y entonces ya ser muy consciente esa parte que quería yo sanar en mi vida ¿ves? entonces este pues a partir de ahí pues se fueron dando así como que luces por fuera de lo que de lo que era la digamos la disciplina y también este por dentro ¿no? por dentro claro porque se aparecen afuera es porque están adentro si están adentro aparecen afuera sí sí y entonces este pues ya ya empecé yo a ponerle atención a lo que era la respiración este que los mudras que ciertas este posturas donde donde digamos te das un automasaje en tus órganos internos y órganos externos ¿no? entonces este pues todo aprender a respirar incluso aprender a respirar sí porque yo no sabía que se respiraba desde el estómago sí y si te das cuenta lo hacemos inconscientemente lo hacemos inconscientemente o a veces también respiramos al revés ¿no? ah sí que en vez de digamos que que inflase el estómago para para respirar lo contrae lo contrae exactamente y entonces fíjate que hasta eso tiene que ver hasta eso porque si tú si tú te centras en esa respiración vas a centrarte también en lo que es este digamos pues vas a a estar en comunicación digamos con tu sentimiento también y este y tu pensamiento ¿cómo? ¿cómo se consigue eso? esa es mi pregunta ¿cómo se consigue eso? ¿cómo se logra eso? este decía bueno ¿cómo lo conseguiste tú? ajá pues desolvidándome de todo digamos este o simplemente parando ¿no? parando a ver ya a ver ahorita vamos a estar las dos tú contigo y yo conmigo ¿sabes que hay algo similar? ajá este algo que aprendí que es similar cuando a veces la mente está toda loca en mi caso o de repente la emoción se apodera y ando todo ansioso todo irritable intolerante luego pasa el exceso de trabajo las situaciones no sé ajá algo que yo aprendí es algo similar a lo que te hiciste ahorita por ejemplo pero yo lo aprendí de esta forma cuando estás así decir a ver Carlos vuelve a mí aquí estás Carlos vuelve a ti regresa a tu yo ajá ajá porque en esos momentos cuando uno le gana la mente no es uno no es uno entonces nos desperdigamos bueno tú no yo me desperdigo más todavía y entonces tengo que regresar a Carlos a que Carlos regrese a él y cuando Carlos regrese a él aquí está presente aquí conmigo y ahorita he escuchado es algo similar sí y de ahí viene de que esto de que que de repente te alteras y te doy a ver cuenta hasta 10 y respira te dicen yo después de 10 es para sumar por eso te dicen que respires al momento que estás contando hasta 10 vas a hacer 10 respiraciones olvidó la respiración por razón había algo que había fallado es que no dicen respira nada más dicen cuenta hasta 10 bueno porque aprendí algo más entonces pues sí es para 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 y respira y respira y cuando tú respiras vuelves a ti lo que decías ahorita pero a ver dices tú que vuelves a ti vuelves a ti respiras bueno y qué sucede con esa emoción se queda se expande o después se expresa bueno es que fíjate que también en esta parte este nos enseñan a decir sí cuando queremos decir que sí a decir no cuando queremos decir que no bien perfecto entonces puede ser que en ese momento si llegues a explotar no pero que en un momento tú pares pares y digas a ver es que no fue la situación soy yo o porque es que lo externo me afectó exacto a lo mejor es un espejo o traigo una situación dentro de mí que no he trabajado pero que en este momento la estoy distinguiendo cuál es ¿no? ¿ves? y entonces cuando tú ya ya sabes qué es entonces a ver respira o sea que en vez de en vez de ver el conflicto mi explosión mi situación en vez de verlo como una una experiencia cuyo origen vino de afuera la tomo como una señal de que algo hay aquí adentro y que tengo ahora la necesidad de trabajar así es perfecto y esto y el yoga nos da esas herramientas y la principal pues es la respiración ¿no? como como la forma sí por ejemplo ahí este tenemos lo que son las digamos como ustedes tienen sus sus cinco tradiciones ¿no? sí los grupos de ajá tenemos aquí lo que son las reglas cinco reglas de lo que este trabaja el yoga que son los llamas se llaman llamas llamas y este y por ejemplo la IMSA que nos dice no robar ¿no? amor al prójimo no robar ajá esa es una esa es una luego la otra es Satya no mentir no mentir buscar dentro de nosotros y expresar la verdad ajá que este a veces cuesta trabajo ¿no? sí para que estoy entrevistando a López Obrador es que son principios iniciáticos y él también está llevando un principio iniciático de hecho en Perú yo aprendí ese no robes no mientas y no seas perezoso ahí en Perú manejan eso así no robas no mientas y no seas perezoso una cultura de ella entonces ya dijiste dos de allá ya dije dos el Astella es honradez ya ves sí igual pues este no no robar ¿no? pero sobre todo este no robar a lo mejor también la integridad del otro o el tiempo exacto ¿no? el tiempo del otro ¿qué más puede ser? su estado emocional exacto el estado emocional del otro sus ideas su individualidad su integridad su integridad personal perfecto van tres tres y el cuatro el Brahmacharya a no mantener relaciones sexuales o sea que ahí termina no ya vámonos vamos a terminar orinar vamos a terminar orinando agua bendita no 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 es tanto así póntate tus calzones ya súbetelos ya vámonos no no así somos así somos aquí si si ya lo sé tú quieres ser informal y no se dejan si yo ya lo sé de modo ya súbetelos ya no dice mantener relaciones sexuales este como se llama moderadas dice ah entonces modérate Damián nada más modérate solo con tu pareja sí 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 exacto sí si se tiene una pareja dice solo con tu pareja y si no se tiene una pareja y si no se tiene una pareja bueno pues con quien tú decidas que quieras que sea tu pareja en ese momento ¿no? pero moderada pero nada más con esa persona ajá así es o sea ¿no se pueden prestar parejas? bueno ya ya hay grupos ¿no? donde se puede hacer eso sí, sí, sí pues preguntar o sea vamos pues lo que tú quieres entender es no hacer del sexo una fuga exacto sino que sea para cubrirme necesidades del cuerpo ajá sí exactamente así lo dijiste bien cubrir las necesidades del cuerpo sí porque además el sexo yo lo decía en un programa es la energía más poderosa que tiene sí, sí y eso lo saben en la India el sexo es la energía más poderosa que tiene el ser humano y hay que saberla usar qué triste que muchos nada más la usen para procrear hijos porque por eso se procrea porque ahí está la energía más poderosa y que otros nada más la ocupen para el placer pero hay un tercer ajá y ese tercer es lo que yo mencionaba es la energía más poderosa que si bien usada te puede servir para crear lo que tú quieres crear sí, inclusive sabes que cuéntamelo cuéntamelo en esto de la yoga kundalini ándale es lo que maneja en ciertas posturas se maneja este esa parte de la yoga kundalini que esa energía sexual que tú tienes en ese momento y que por ejemplo este pues no a lo mejor no quieres desahogarla lo que quieres es integrarla entonces hay una cierta postura donde se trabaja este digamos esa energía y la subes y la subes y la subes es como encauzarla nada encauzarla darle función bueno es lo que yo hablaba darle función ajá bájate los salsores también siempre sí bájate los no es para empoderarte perfecto ya ves empoderarte no es cierto bueno ahorita nos explicas que es el kundalini así es si ahorita nos lo explicas porque a lo mejor algunas personas de aquí del público no saben lo que es el kundalini ni yo tampoco no pero si este que nos expliques esa energía del kundalini sí precisamente es eso la energía este digamos bien desde el chakra raíz desde el chakra raíz hasta la corona de la cabeza hasta la coronilla pasando por toda la columna vertebral sí y todo lo que son los chakras y todo esto perfecto para que fluya no se bloqueen los chakras fluya sí exacto entonces en ese empoderamiento es para fluir precisamente ves en ese empoderamiento ya o sea este integras tu energía ¿no? integras tu energía masculina digo perdón este tu energía este ay perdón se me fue ¿sexual? sí sexual exacto tu energía sexual la elevas por la kundalini y este y lo que haces es empoderarte ¿no? o sea se te empodera y a partir de eso pues entonces la expandes como dices es como cuando dices el uno de los mejores mantras aparte el de es el yo soy o sea te empoderas el yo soy el yo soy que yo soy perfecto sí así es y luego síguenos dedicando está bien admirada de que me tiene aquí a un lado y yo también de acá aprendiendo a ver síguele síguele bueno estoy admirada de que algunas cosas si las sabes también ¿no? sí es que mira la verdad no me pendejo pero no sí sí le hallo sí le hallo no y luego luego cuando este compartes de la parte espiritual y todo y que nos dices no y la yoga es una pero ahorita te explico ahorita te explico ajá bueno ahorita te explico el aparigrama vamos a ver el tema de resentimientos no es cierto tú si quieres sí por eso yo como que ya la dudaba dije ay no yo no voy a ver qué es esto no te preocupes bueno entonces el aparigrama no acumular posesiones materiales el desapego a las posesiones materiales lo que sería lo que bloquea al último chaco el séptimo que es los apegos mundanos porque entre más apegos mundanos tenemos menos nos conectamos con el el ser supremo sí aparte este nos dice también no bueno si si ya si ya lo tienes y ya lo que sigue ya es que te va a sobrar no si quieres adquirir otra vez lo mismo o más de lo mismo es que te va a sobrar y entonces tienes que hacer una empatía con las personas que no lo tienen para dárselos a ellos para dárselos a ellos ¿cuántos centímetros quieres? estamos jugando sí es que ahí maneja mucho el que tienes que ser basto para ti pero no acumular o sea acumulativo o sea para qué quieres más si con esto es suficiente para que vivas bien así es ya me entendieron por qué no es necesidad de tanto dinero y pues bueno estos son ya como te decía los cinco llamas o reglas no acumular bienes solo lo necesario así es y lo que te sobre compartirlo compartirlo pues es que no tanto es de lo que te sobre sino más bien de lo de lo tuyo tú tienes compartirlo compartirlo porque lo que te sobra como que es más fácil que digas bueno pues no duele soltarlo claro o sea lo regalo sino tener la conciencia claro lo que es tuyo compartirlo así es porque generalmente tendemos a dar lo que nos sobra y dar lo que te sobra no funciona pues no claro por eso en un tema en el tema por eso te preguntaban del camino porque es bien importante porque has estado diciendo una serie de puntos importantes que inclusive yo en el camino que yo manejo son similares no sé si te acuerdas cuando di el tema de ganancias y pérdidas hay que aprender a perder el arte de perder es aprender a soltar lo que me sirve lo que me funciona lo que todavía tiene valía porque perder lo que ya no me sirve o ya no me sobra eso no funciona tengo que aprender a perder eso si yo aprendo a perder eso que me sirve todavía tiene valor y me funciona entonces voy a poder ganar pero nunca va a ganar aquel que no sepa perder el arte de perder es eso soltar lo que tengo y que lo que tengo tenga valor así es porque entonces estoy dando valía si yo doy valía es porque yo soy un hombre que valgo pero si yo doy basura es porque es lo que tengo basura si y fíjate ahorita lo dices de una manera muy sin menos rollo que yo nada más con mi acordeón ah ok si fíjate que este si esta parte también o sea no nada más es soltar lo material no sino este tal vez hasta una relación por ejemplo no que tú digas ay es que me está gustando muchísimo pero no me conviene si no se está manchando contigo si me dolió si me dolió ya me voy pues sin querer o sea soltar apegos exacto relaciones tóxicas destructivas exacto que pues ya te gusta porque porque ya te acostumbraste no a estar en en esa parte y este pero sabes que no te conviene y que estos pueden ser una más pareja pueden ser hijos hijos pueden ser padres pueden ser hermanos porque son los cuatro puntos más difíciles de desprenderse padres pareja hermanos e hijos ándale vida si entonces pues no sé de bueno de alguna manera la yoga nos va nos va llevando a todo eso se se abren este con esto también muchas enseñanzas los maestros nos traían muchas enseñanzas fíjate que lo que es allá en el área de Coacalcó hay muchísimos grupos de yoga tanto particulares como este digamos de de lo que son los centros universales ajá los centros del DIF y de de todo eso ajá instituciones de gobierno sí exacto aquí en México que dan oportunidad que se den clases de yoga sí hay muchos de hecho la GFU de aquí de la gran fraternidad ajá de la gran fraternidad pero de campestre de la campestre de ahí llegaron muchos maestros a Coacalco ahí llevaron la yoga hace como 30 años más o menos sí ya tienen bastantes años ahí sí como y entonces este se da mucho por allá este también esta parte holística y todo se da se da mucho por allá y bueno estamos a 20 minutos nada más de aquí ajá así es entonces este sí hay muchos alumnos este somos muchas instructoras también y y se ven mucho los cambios se ven mucho mucho los cambios en la gente a ver ajá entonces como es parte de un camino porque entonces te enseña a través de una disciplina ajá porque la yoga es una disciplina así es entonces a través de la disciplina haces una transformación interior a través una transformación exterior ajá y haces de esta un estilo de vida por eso es un camino ajá o sea no nada más son las posiciones sino además una serie de principios espirituales que manejan así es sí sabes que cuando terminamos una clase yo les digo este a mis alumnos no a mis alumnas bueno pues ahora sí a vivir la yoga no porque la verdadera yoga está afuera de aquí aquí están las asanas aquí está la instrucción pero la verdadera yoga está en la vida allá afuera allá afuera imagínate que digían en los grupos la verdadera junta está afuera no en los grupos ándale pero así es ¿no? no así debiera así debiera así debiera bueno ahora viene lo mejor del del programa practicarlo allá afuera no aquí en el grupo o sea conviértete en líder de tu propia vida porque de un grupo cualquiera lo es digo digo por eso me caen por eso me odian ¿sí? o sea sería algo así como aplicarlo afuera ahora vive yoga ¿no? por ejemplo ajá come yoga respira yoga camina con yoga relaciónate con yoga ¿cuántos tipos de yoga hay? pues mira hay muchos hay muchos pero la base la base de la yoga es la jata yoga jata yoga la jata yoga es la base es la que se trajo de India ya después conforme digamos la modernidad y todo eso fueron pues trayendo otros tipos o inventando otros tipos de yoga ajá pero más que nada ahora ahora con la modernidad que se ha dado ya ya es ya no lo toman como una disciplina ¿ves? ya es como un deporte porque además he visto y he escuchado este Ocho es uno de los primeros que empezó con este mitote creo yo que fue él hace algunos años que yo lo leía como 20 las famosas meditaciones activas ajá que son a través de movimiento meditaciones activas ajá o tus mudras ajá y con la respiración ahora una una meditación realmente activa activa pues es que que hagas vida a la yoga ¿no? lo que decíamos ahorita o sea la la meditación la mejor meditación activa es darle vida a la yoga allá afuera ajá porque este ¿qué es una meditación? estar contigo ¿no? en este momento en este instante fíjate hay mucha gente que que se conecta aquí por la banera y tú lo sabes porque tú eres una de las personas que también se ha llegado a conectar a escuchar nuestros programas este algo algo que generalmente en los grupos sí me gustaría que que lo comentaras porque en el onceavo bueno mucha gente en los grupos nos escucha el onceavo paso de Alcohólicos Anónimos nos habla de mantener un contacto consciente con Dios a través de la oración y la meditación ajá ahí al final es algo que yo les he dicho al final se descubre que Dios nunca estuvo afuera ajá porque parece que también la yoga va por ahí también va por ahí Dios nunca estuvo afuera Dios siempre estuvo dentro de ti y es a través de la meditación y meditación que es activa y pasiva que dijiste tú que la meditación era que estar contigo estar contigo entonces al estar en contacto consciente con Dios es estar conmigo mismo así es porque entonces Dios ¿dónde está? está dentro de mí está dentro de mí solo que había alguien que se interponía entre yo y mi Dios interior ¿quién? el ego y cuando esto ya ha sido sometido entonces ya hay un contacto consciente con el yo soy que yo soy o contigo mismo cuando diste la meditación porque mucha gente preguntaba qué era la meditación y la meditación es estar con el yo ¿cómo se hace una meditación? así así te explican y es que fíjate que si Horta lo que decías llegas a conectar inclusive llegas a sentir aquí la conexión ¿sabes qué sentía yo? cuando empezaba yo que se me paraban los pelos así como cuando se te hace la carne de águila bueno a uno se les hace carne de gallina a mí se me hace carne de águila porque me voy a la América pero este se hace la piel así así pero me pasaba aquí arriba la energía me pasaba aquí arriba inclusive me llegó a pasar cuando llegaba a coordinar juntas en esa época estaba yo así y sentía como si me levantaban los los pisos me bajaba yo y me agarraba y al ratito otra vez sentía eso porque has escuchado que la este que puedes llegar a la iluminación ¿no? sí pero no no es que que te vas a morir y que vas a llegar a la iluminación ¿no? que vas a salir flotando levitando como el perrito cuando se mueren las caricaturas con su arpa ¿no? no sino que este en esa en esa meditación decíamos que la espiritualidad o el espíritu es la mente ¿no? entonces al momento que tú te conectas contigo con digamos con mente y espíritu ajá ¿no? entonces este y te llega a lo mejor la la idea o la este o la solución de algo en lo que tú estabas pensando y que no sabías por dónde ¿no? de repente te llega la idea te llega la idea esa es una iluminación claro es la iluminación aquí en el aquí y el ahora no necesitas no necesitas parecer un foco de 100 watts que se prende ni que se te ponga red o la aureola que se te prende que en realidad eso sí sucede se les pone la aureola porque se prenden los dos hemisferios el derecho que es la emoción y el izquierdo que es la razón se prende y hay energía ajá pero la gente cree que la iluminación es algo que inalcanzable ajá que solamente no el estado de divinidad de iluminación sí se puede conseguir sí se puede conseguir de repente te llega el dato ¿sabes a mí qué me pasaba? estaba yo compartiendo y mientras compartía decía cosas que después me caía el 20 decía ya, ya me cayó el 20 ajá o sea algo que yo andaba buscando de repente yo lo decía sí, sí, sí sí o sea y al decirlo yo encontraba la solución la salida del laberinto el dato la información la clave mientras compartía ya y eso cuando uno trabaja su interior sucede sí es como magia como magia es magia pero es una respuesta claro es una respuesta es Dios hablando otra vez de ti tu Dios interior así es así es y si lo haces conectándote antes o sea o en ese estar en el aquí y el ahora en esos momentos hace que tú un poquito el micrófono el micrófono allá sí, no también verdad sí este si lo haces estando así en el aquí es más inclusive hasta hasta lavando trastes puedes estar haciendo una meditación porque estás lavando trastes pero estás viendo que estás tallando un plato por ejemplo estás este viendo cómo cae el chorro encima del plato el chorro del agua estar completamente consciente de lo que estás haciendo exactamente aquí y ahora eso es una meditación si vas a hacer por ejemplo si quieres una meditación con mantras como con con esa vibración ¿no? para sentir tu cuerpo digamos desde los pies a la cabeza y de la cabeza a los pies pero estás entonces con esa respiración y con el mantra ¿no? mantrando y y te sigues este conectando y entonces empiezas a sentir lo que tú dices porque pues todos somos este energía ¿no? somos movimiento vibración y sonido así es y este pues el alma es lo que le da la energía a nuestro cuerpo claro ¿ves? entonces este pues estás conectado con contigo con tu alma con esa con ese pensamiento elevado yo tengo una pregunta yo antes cuando hacía mantra este empezaba a sentir ansiedad después de un rato de estarlo haciendo y me daba cuenta que era no sé si por la misma vibración pero o sea en verdad te concentras en eso ¿no? te vas ¿no? yo me iba me concentraba en el mantra y empezaba de repente a sentir una ansiedad y por eso dejé de hacerlos ¿por qué? ¿por qué será esto? pero es que yo creo que más que ansiedad yo creo que era que tu tu energía ya estaba este digamos ¿cómo se llama? se hacía plena pues entonces tenías que liberar esa energía a lo mejor bailando tocando a alguien abrazar o sea como que ya la tenía a punto así es elevabas tu energía teniendo sexo claro en lo que se te ocurriera sí o sea como que ya ya la tenía a punto la energía sí así es entonces este más que ansiedad esa energía ya este que tenías que liberar porque sí es lo que hace precisamente el mantra te da te da esa esa fuerza esa energía esa digamos esa armonía entonces después de generarla la tienes que encauzar si no yo creo que lo que me pasaba era que pues solo se quedaba ahí no la encauzaba te da ansiedad intolerancia irritabilidad que nada más estás a punto de explotar porque ahí la tiene la energía o sea para qué la juntaste si no vas a saber qué hacer con ella claro sí entonces decías tú que hay este yo te preguntaba cuántos tipos de yoga ajá ah bueno hay este villanas yoga este ya habíamos dicho kundalini bueno es que son son varias como a ver déjame de las que yo he tocado pues es el kundalini este y la jata yoga ¿no? y déjame bueno déjenme compartirles que hace poco hace no el año pasado nos fuimos a una a Bikram yoga que es yoga a 42 grados centígrados entonces aquí en el distrito federal y bueno y en otros este países digamos latinos lo que hacen es este en un salón lo lo ambientan a 42 grados centígrados y entonces ahí se trabajan con 26 posturas de jata yoga precisamente pero a 42 grados y esto es este pues a lo que te ayuda es a digamos a liberar más toxinas más rápido y a hacerte más flexible porque es como si tu cuerpo se hiciera como una plastilina ¿no? si cuando baja la temperatura la temperatura es alta ajá es inclusive eh más fácil ajá que sean elásticos los músculos que cuando está la temperatura baja donde hay hipertonía sí entonces este bueno pues una experiencia muy padre pero muy fuerte muy fuerte de un mes diario diario y este y bueno no te dejan o sea no te dejan que te desconcentres ni un solo segundo eh y no te puedes salir del salón así tú sientes porque de repente entras y sientes como que no puedes respirar como que ay ya ya me quiero salir ya no aguanto no te bajas o sea te te incas o te sientas pero no te sales no entonces es estar completamente concentrado en lo que estás haciendo a 42 grados en un salón en un salón durante cuánto tiempo durante hora y media es algo similar que el tallahuasca digo que el temazcal que el temazcal que el temazcal probablemente pero en el temazcal no estás en movimiento y aquí estás en movimiento constante y no debes de este de distraerte ni un segundo porque te distraes y ya pierdes tu postura tu asana y vuelves a empezar y aparte ya te concentras en el calor otra vez te desconcentras si así es entonces es de las yogas que yo que yo he tocado esas esta yernga yoga yoga nidra bikram yoga que es la que les comento ahora ahora este camino de la yoga dime y aquí sí lo que quiero que expliques porque eso nos va a ayudar a varios este bueno mejor antes que regresemos no sé preguntas este que te va a contestar chabela no isabel por favor isabel a ver no sea de preguntas a ver em porque la religión no está de acuerdo con el yoga de adriana gonzález aragosa ah porque pues ni siquiera la la este tocado pues no se ha dado el permiso de conocer lo que es yoga pues es que además a ver que quede claro la religión las religiones nos enseñan o nos disciplinan para ser creyentes no creadores un camino espiritual de las religiones ancestrales de las originales son para que te conviertas en un creador las actuales son para que te conviertas en un creyente las anteriores son para que encuentres tu individualidad tu yo y la y las últimas son para que seas parte de un todo o sea pertenezco a la congregación x a la religión tal 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 y pero no se te respeta tu individualidad ajá ese es el motivo entonces llevar a cabo caminos espirituales cuyo trabajo es individual las religiones no lo van a aceptar si así es y es este como te diré pues o sea ni siquiera se dan el digamos el tiempo o el espacio para conocer lo que es sin embargo fíjense que allá en Villa de las Flores había un padre que era yoguista era yogui ajá o sea iba a las clases de yoga y todo esto con los viejitos de allá que son muchísimos y él iba a las clases de yoga y luego hasta en su sermón las este las promovía desmotivaba pero un día se desapareció bueno ya se desapareció porque se tenía que ir me lo desaparecieron si fíjate entonces este pues él hasta hasta la no la recomendaba ¿no? ajá ok ay ok entonces es la respuesta a ver si la otra José Dolores Castillo dice cuando respiro me duele el pecho ¿qué hago? el pecho tendría que ver con los chakras que en este caso que es el cuarto chakra que es el del el del corazón del corazón y que se bloquea con el dolor que cuando saque el dolor le duele porque ahí está bloqueado con dolor sí sí podría ser pues podría podría entonces empezar con respiraciones no tan profundas sino si su red al momento de que respirara pues que llevara esa respiración hasta esa parte de su cuerpo a su corazón y que lo visualice que lo imagine que ese aire que está pasando está pasando alrededor de su corazón y lo está digamos lo está sanando como haciéndole un pequeño masajito así y al exhalar que salga todo lo que traiga ahí guardado así es siempre en yoga siempre respiramos por la nariz y y soltamos el aire por la nariz también para no liberar nuestra energía pero en este caso el que respire pero así muy suave dándole ese masajito a su corazón digamos que lleve ese aire así imaginándose que ese airecito se convierte en un masaje en un masajito en su corazón o en su pecho ajá y entonces liberé el aire por la boca pero suavemente suavemente que empiece así ya viste Damián era por la boca no por abajo ok inhalas y exhalas por la nariz en la yoga pero en este caso que inhale hasta donde que no llegue al dolor no sea que llegue al dolor y que lo exhala suavemente por la boca imaginando que eso que está aquí provocando dolor sale por la boca así es eso es lo que hace la respiración de hecho en la yoga pues ese es como un automasaje en nuestros órganos internos y externos sobre todo los órganos internos cuando respiramos es llevar el aire porque hacemos de repente ciertas posturas donde decimos bueno vamos a hacer la pinza la pinza es agacharte doblarte hasta abajo y tocar el piso o tus pies o hasta donde tú llegues y entonces que estás haciendo que estás doblando esta parte de lo que es tu abdomen y que está ahí pues los intestinos digamos este la pérdice la vesícula la vejiga la vesícula el hígado y entonces estamos masajeando esos órganos internos ah porque es una pregunta que quiero hacer rato de ayer que lo hacemos ya me adelanté del corte ok alguna otra pregunta Nadej Pepe Fausto dice la yoga quita la ansiedad si claro como a ver platícale pues es que de verdad todo 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 es el recalle la respiración ves entonces este si lo invito a que participe en un grupo que busque un grupo y que y que practique yoga que la practique entonces que que va a pasar pues simplemente simplemente al hacer yo no no sé decirle en qué momento o en qué punto él va a dejar de sentir la ansiedad pero va a dejar de sentirla va a dejar de sentirla fíjate que estoy estoy viendo algo que quiero comentar lo rato que regresemos del corte porque tiene algo que ver con las cosas algunas cosas que yo he enseñado en los talleres pero fíjate ahí van ahorita lo comentamos algún otro Marcos dice que nos hablen de las vedas y la energía dirigida oh vale porque de las vedas y la energía dirigida no pues es que estamos hablando ya de otro camino espiritual más de camino de las vedas van a estudiar y busca los cuatro vedas si 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 tiene si tiene este como se llama relación pero si es estudio si si es un estudio aparte si si ahorita nada más estamos hablando del camino de la yoga si si los cuatro vedas eso si es parte del camino pero ese va a ser el siguiente tema entonces échale por qué los sacerdotes no están de acuerdo con el yoga ya la contestamos si pues por esa razón no les no quieren es que normalmente como que la religión es prohibitiva aunque no sepa que está prohibiendo ¿no? porque no le ha tocado o porque lo sabe por eso lo prohíbe porque van a dejar de ser creyentes es verdad y quiero creyentes no creadores si es verdad ¿qué más? no dice la yoga es new edge cuando se malentiende dice si porque a veces se malentiende ¿no? si ¿cómo se puede malentender la yoga? pues en esa parte donde donde les decía yo que se toma como si fuera ahora en la como deporte ajá y en realidad no es un deporte es una disciplina espiritual espiritual mental y física o sea que veas lo espiritual y se proyecta no habla nada más a lo físico hasta tu vida se proyecta si exacto de adentro hacia afuera ajá exacto es este es pensamiento y movimiento entonces si por ende se manifiesta en tu vida forzosamente ok Conrado Gaspar dice tengo una pregunta ¿qué es Kundalini? ah pues la serpiente es la víbora Conrado no lo conozco es mi paciente a ver pero dile cuál es la serpiente háble de qué serpiente te refieres ajá bueno hablábamos de de los chakras ¿no? que empezamos con el chakra raíz y al final este pues el el chakra de la coronilla ¿no? entonces es como si fuera una espiral una espiral que va avanzando va avanzando este de acuerdo a tu digamos a tu crecimiento a tu crecimiento espiritual ¿ves? y es como si fuera una espiral o una serpiente una serpiente imaginaria que va pasando por toda tu columna vertebral exacto es la trascendencia del ser así es es el kundalini otra otra más nada es por ahí ¿alguna posición que ayude al honor de siática? ah lo que es este el conejo esto esto te pones en cuclillas y llevas tus tus manos hacia atrás por por los lados de tu cuerpo y bajas la frente al piso ¿en cada o en cuclillas? no en cuclillas ajá o sea los empeines al piso ajá empeines al piso y este y te bajas así y pones tu frente este en el piso y con eso vas a sentir mucho mucho alivio mucho alivio en lo que es la asiática va ya me dio una cuando yo tengo cuando yo exceso de trabajo inclusive el estrés por el exceso de trabajo eso me pasó ajá y si había escuchado yo de esa posición si ayuda mucho boca abajo inclusive eh con las manos atrás o con las manos adelante me han dicho y se la ocupo y si sientes un alivio si pero después de un rato se acaba si pues este relájate pero de ese ratito claro pero tiene que ser acompañado también con respiraciones si de eso también te quiero preguntar te quiero preguntar de las posiciones y te quiero preguntar de las respiraciones porque ahorita hablaste que hay quien respira con el estómago hacia afuera con el estómago hacia adentro y hay quien respira con el pecho y bueno y que ahorita nos va a explicar como está esa situación así bueno no lo dijiste eso yo te voy a pedir que nos explique esa situación ok vámonos a un corte y ahorita regresamos la primera parte de este programa de el camino de la yoga con Isabel Grajales regresamos 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 estamos en el programa al interior con el psicólogo José Carlos José Carlos Escamilla el tema del día de hoy el camino de la yoga la verdad está muy interesante yo estoy aquí bien calladito porque es un tema que desconocía desconocía totalmente a mí alguien me dijo una vez que con el yoga te puedes tocar partes de tu cuerpo que nunca te has tocado dije si será y si o sea yo veo como como practican y todo y llama mucho la atención pero a mí lo que me llama mucho la atención es la tranquilidad con la que se ven esas personas la pasividad se ve que andan así como que en una nube así como que no se ve que es una disciplina muy muy interesante pero bueno a ver si ahora que bajen unos 80 kilos continuamos continuamos gracias a toda la gente que está conectada a través del youtube y a través del facebook la y gracias te invitamos a usar la herramienta de super chat métete por ahí y investiga de qué se trata y si nos puedes apoyar muchísimas gracias claro que sí pues continuamos aquí con el tema el camino al yoga y bueno pues síguenos comentando por favor este doctor sí 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 estaba pensando y como mi cerebro es de bulbos hay que calentarse primero me abuelo era de carbón no sé a mí es bulbos este qué qué vínculo hay con las posiciones a ver platícame yo sé que los seres humanos somos sonido vibración y movimiento ajá entonces si somos vibración porque tenemos energía somos sonido porque emitimos vibraciones de sonido que son importantes ahí están los mantras por ejemplo pero somos movimiento a ver ahí platícame de las posiciones las posturas el vínculo que hay entre esto y y nuestro camino espiritual y mental bueno pues una de las principales posturas y es la la iniciática que es el saludo al sol el sur ya namascar que este empezamos con la postura del árbol por ejemplo no y en ese en ese árbol estamos con los pies en la tierra con los pies bien este digamos plantados en la madre tierra estamos conectados con el con el universo y entonces en esta parte ya estamos ya hay una vibración de el segundo movimiento es que llevamos digamos el pie la pierna derecha hacia el frente y elevamos los brazos ves y al hacer esto estamos conectando también hacia el cielo y al mismo tiempo que estamos estirando los músculos laterales de nuestro cuerpo digamos en esa parte física en las piernas por ejemplo también estamos estirando los músculos de nuestras piernas al mismo tiempo que nos estamos conectando tanto con la madre tierra como con el sol con el sol exactamente el padre y la madre ajá así es y luego nos vamos hacia atrás y y nos vamos con la postura de la cobra y en esa postura de la cobra que llevamos las manos hacia el piso y los pies hacia atrás también nos estamos digamos ahí en esa parte conectando elevamos nuestra cabeza y seguimos con la madre tierra y el padre solo y seguimos vibrando y al hacer esa esa extensión estamos extendiendo nuestra columna el kundalini el kundalini y estamos masajeando nuestra columna al mismo tiempo y los músculos de nuestro abdomen plexo solar así es el plexo solar ajá el pecho el pecho el cuello inclusive porque estás levantando el cuello entonces haz de cuenta que pues estamos haciendo ese recorrido por todo lo que son los este los chakras esos centros de energía javier para la papada sí inclusive también hay este esos movimientos para la papada el callo ah ya el callo de la palcita el callo de la palcita no te voy a decir que alguien me dijo después te digo quien me dijo lo que pasa es que es belleza que se me desparrama oh muy bien ok se oye mejor sí ok bueno estas posiciones que manejan cuerpo son al mismo tiempo si lo estoy expresando en movimiento es porque también se está activando algo en mi espíritu en mi interior exactamente sí sabes hay otra este de las posturas que es el sarvanga sana que también vas recostado en el piso levantas tus caderas y levantas los pies hacia el cielo también completamente así hacia el cielo y ahí está bajando toda la sangre por todo tu cuerpo recorre hasta tu cabeza entonces ahí estás haciendo una depuración de la sangre se activa ok y obvio que esto tiene nada más beneficios de tu espíritu de tu mente sino que al mismo tiempo también estamos activando nuestro haciendo uso de la gravedad estamos estimulando partes de nuestro cuerpo que no estimulamos en las posiciones de siempre sí exactamente y sobre todo pues este digamos conscientemente no exacto o sea estamos sacando el cuerpo de la zona de confort así es así porque además sí es de la zona de confort de repente empiezas a sentir que hay es que no lo puedo hacer no puedo subir el brazo hasta acá nada más hasta aquí decimos y hay personas que sí realmente no pueden hacer digamos ciertos movimientos completos como debería de ser bueno entonces ya empiezas a sentirte que no puedes saber bueno porque no puedo porque nada más hasta aquí porque este bueno es que sí porque cuando yo voy a tomar algo pues mi digamos que que la la cena de donde saco los trastes llega hasta acá nada más y eso es lo mucho que muevo y es lo mucho y si me dicen que yo lo tengo que muevo no ya no puedo no y aquí me obligan a que levanto claro y aquí me obligan a que extire cuando lo más alto que levanto las manos es en la cena en el mueble de la cocina hacer esto jamás fíjate y es algo muy sencillo o sea que saco mi cuerpo de zona de confort así es y tu pensamiento al mismo tiempo porque estás pensando no puedo que no puedo ajá pero qué tal que mañana vienes y ahora mañana un poquito más y pasado mañana un poquito más y un poquito más y de repente te vas a dar cuenta que ya te estás estirando totalmente hasta que lo consigues hasta que lo consigues y después a través de la repetición a través de la repetición lo vas consiguiendo y con el tiempo lo que repetiste se vuelve también otra vez zona de confort y entonces hay que cambiar de posturas exactamente sí sí por eso son posturas variadas como cuántas posturas hay en la yoga bueno pues hay muchísimas tan solo son igual o menos que el Mkama Sutra no, no, no conozco del Mkama Sutra híjole bueno por lo menos por lo menos se hacía en texto ¿no? no pero por lo menos nuestro maestro nos enseñó 400 y déjame decirte que no yo no he llegado a aplicar todas son muchísimas 400 posturas en la yoga y sé que hay más ¿no? sé que hay más pero las básicas por ejemplo lo que es en Hatha Yoga tenemos este posturas básicas que son de psicoterapia precisamente ¿a qué te refieres con psicoterapia? no, perdón son de digamos psicofísicas ah, psicofísicas psicofísicas sí, perdón ¿cómo cuántas son? entonces pues es que son tres series por ejemplo son dos series que son parados y dos series digo y una serie que va en un piso y de en esa serie son entre siete diez posturas más o menos por cada serie no está bueno interesante sí entonces y todas pues se hacen pausadamente y conscientemente ¿no? pausada y conscientemente y que al mismo tiempo saca mi cuerpo de zona de confort y además se está sanando al mismo tiempo porque este ejercicio que te decía que le decía yo al chico que este mandó su mensaje hace rato de que bueno a ver respira suave imagina porque nos dicen este visualiza y visualizar es que te imagines ¿no? que te imagines como al momento que tú te agachas le estás dando un masaje a tus órganos internos a tus intestinos a tu espalda este el hígado ¿no? y y de verdad hay gente que se llega a sanar una de de mis alumnas tenía asma y entonces donde yo estuve estuve en un deportivo dando las clases de yoga y había un campo muy grande de de fútbol y entonces ella siempre tenía mucho miedo porque la sacaba yo a hacer la yoga en el campo de fútbol y decía no, no, no es que yo me voy a enfermar es que estoy enferma es que la tierra es que la tierra sí, sí estoy enferma es que no es que el piso y luego salíamos en diciembre que casi se congelaba el pasto pues bueno le ayudó muchísimo 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 y entonces ya por lo menos este ese año ya no pasó sus crisis de asma ya no ha tenido crisis de asma ya no porque está sacando a su cuerpo de su zona de confort así es y sobre todo y el pensamiento de que no puedo el cuerpo se adapta a las condiciones que tú le das sí es increíble ajá cómo cómo se ve el resultado ¿no? claro a ver otra de las preguntas que te iba a hacer que te iba a hacer ahorita en el en el transcurso de y si del medio tiempo pues si no es fútbol bueno en el corte decías tú que no sabemos respirar que a veces respiramos con inflando el abdomen o a veces lo contraemos a la hora de que inhalamos contraemos y a veces lo expandimos que a veces al inhalar lo hacemos con el pecho no con el estómago a ver ¿por qué por qué respiramos así? ¿y cuál es la respiración adecuada? ¿cuál es no? a ver cuéntanos bueno pues es que no nos no nos enseñaron a respirar ¿no? ya aún así este que nos estén enseñando pues precisamente porque no nos enseñaron a respirar pues respiramos como siempre hemos respirado ¿no? pero por ejemplo si tú quieres hacer esa sanación realmente en tu cuerpo pues entonces vamos a empezar a aprender a respirar ¿no? y la respiración que debiera ser la normal es al momento de que de que respiras vas a inflar vas a inflar el abdomen y al momento de que exhalas vas a hundir tu ombligo y vas a ver que se siente diferente a ver vamos a hacerlo sí es si me sale a ver es si me sale bueno sí a mí también ya lo tengo afuera a ver ¿qué? el abdomen no también Javier la nota fuerte Javier no empujas el escritorio bueno sobre todo tu columna esté siempre derechita muy derechita respiramos inhala inflamos el inflamos exhala recuerda exhalar por la nariz hunde tu ombligo inhala inhala infla exhala contrae inhala infla exhala contrae descansa y se siente diferente se siente diferente ahora ¿por qué al inhalar inflamos el pecho? bueno vamos a hacerlo inflando el pecho exacto trata de llevar ahora entonces el aire hasta tu pecho y eso nos va a servir mucho para los pulmones nada más hasta el pecho ok inhala vamos sube tu respiración sube 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 hasta tu pecho exhala inhala por la nariz exhala por la nariz inhala sube 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 tu respiración exhala exhala descansa se siente diferente claro claro te me acordé ahorita de algo una de las formas para que te puedas cuando estás en el bullicio en el en el aturdimiento que les decía que me enseñaron decir a ver carlos ven no te vayas ven aquí 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 estás no te vayas quédate aquí conmigo pero hay otro ejercicio recordándolo que es cuando te sientes así en el bullicio en el estrés del tráfico en el estrés desde el trabajo en fin dos respiraciones dos respiraciones son suficientes y si esto lo haces descalzo conectándote con la madre tierra sin nada más igual así inhalas y exhalas aquí estoy suficiente ahora esto lo aprendí de chamanes pero estoy con una yogui y es lo mismo es lo que yo siempre he mencionado es lo mismo la misma situación si si nada más que digamos esto viene de la cultura este como se llama árabe y aquí también nuestra cultura nos enseña esto hay una hay una yoga maya fíjate cuéntamelo todo bueno es este es algo como te diré similar similar también y esto nos los enseñaba un chico que trabaja toda esta parte maya la parte sureste entonces este más que nada es siempre 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 conectándose con la tierra y pues es lo que hacemos también nosotros y este y cubriendo los cuatro elementos los cuatro puntos cardinales y los cuatro elementos así es y ya muy parecida muy similar es que es lo que yo he comentado y también así lo aprendí que todas las culturas todos los caminos espirituales son similares llegan a lo mismo llegan al mismo camino llegan al mismo camino si te vas a la India etcétera etcétera cuando yo hablaba de esa situación para que te quede claro o sea la yoga ajá la yoga por sí sola me refería a las puras posiciones y respiraciones o sea no te va a funcionar tiene que haber principios tiene que haber un estilo una acción afuera y fue con lo que comenzaste o sea cuando ya hablamos de que a ver te hablo a ello de esto que aprendí en Perú de no mienta no robe ajá y no sea perezoso esos son ya principios ajá y tú manejaste cinco o sea ahí si ya voy entendiendo y aparte dijiste algo más importante que entonces de hecho abajo la estupidez que dije que fue la yoga es afuera ajá ajá la yoga está afuera ajá o sea aquí se entrena pero se practica allá afuera así es ¿no? sí así es para que no lleguen a su casa y les digan uy eso que vas a tu yoga ay eso que vas a tu grupo eh eso que vas a tu terapia y eso que vas a tu terapia así ha de estar tu terapeuta eh o sea ¿sí me explico? sí o sea cuando ya manejamos esos principios eso es a lo que yo me refería eso es a lo que yo me refería no nada más es el puro movimiento porque efectivamente hay gente que lo ha tomado como deporte ajá y no es un deporte sí hasta competencia y todo hasta sí verdad sí ya me acordé es cierto sí en postura me acordaste porque de hecho acaba de venir un joven mexicano que fue campeón de yoga es un muchacho de 19 o 16 años ajá y no sé a dónde vino pero que es mexicano por las posiciones que él manejó quedó como campeón de yoga apenas hace unos días de fin de semana sí sí fue así ¿verdad? sí lo manejó como un deporte porque se maneja ya como un deporte a eso me refería cuando yo digo no estoy de acuerdo con la yoga que se maneje así ajá cuando tú y yo platicamos y que te dije yo quiero que se hable como un camino o sea ilumíname porque yo ando en la taruga en lo que yo me he dado cuenta es que en algunos lugares ya se ha agarrado como un deporte como a veces se han agarrado los grupos como si fueran este pues un circo un circo romano ajá como competencias ¿no? como competencias no que mis manos de unidad estuvo mejor que la tuya no que la que la mía mata la tuya y que la tuya es la mía y tuya mía te la y te la preste en fin acaríciala en fin bueno así dice ese o sea eso es a lo que voy pero cuando ya ahorita nos estás explicando que no hay principios si así es no hay un porqué es un método que tiene un procedimiento que lo ha convertido en una disciplina así es y a nosotros nos dicen por ejemplo en la GFU para nosotros para ellos somos principiantes de yoga ¿por qué? por la por el estilo el estilo de vida que lleva cada quien que tenemos así es porque además nuestro país es para lo que nos alcanza porque tal vez si tuviéramos un país en otro tipo de condiciones se prestaría a mejorar tu práctica de yoga allá afuera o tal vez si llevamos cada quien un camino espiritual y este lo aplicamos allá afuera consigamos el país que queremos así es sí sobre todo llevando bien la información o sea informarnos informarnos este qué es qué es la yoga qué es la hatha yoga cuál es el camino espiritual en dónde es que se cómo es que se desarrolla dónde se aplica y dónde se aplica y aplicarlo y cómo aplicarlo en la vida diaria o sea cómo bajarlo de aquí y de aquí a la tierra así es cómo bajar qué es lo más importante de qué sirve el conocimiento si no lo sabes bajar a la tierra porque no lo sabes bajar a la tierra porque no tienes la sabiduría nada más tienes el conocimiento pero no sabes bajarla la tierra y un yogui es eso es conocimiento y sabiduría pero más bien así es a través de la práctica se convierte en sabiduría en movimiento sí nosotros de alguna manera tenemos que ser ejemplos los instructores entonces me decía una maestra nos decía una maestra que tu ejemplo sea tan grande que tus palabras no se escuchen entonces no me digas qué es muéstrame lo que es o sea hechos hechos no palabras así es o que tu palabra esté sostenida con hechos así es así es lo mismo perfecto a ver algo más que nos quieras contar de la yoga y hoy te hablamos de tu taller yo sí me acuerdo tengo memoria de resentido ok por lo que había pasado bueno pues que se den la oportunidad que se den la oportunidad inclusive que no tengan miedo que no tengan miedo de llegar a a un grupo de yoga y practicarla y que se den la oportunidad de conocer lo que es la yoga lo recomiendas para personas por ejemplo de adultos mayores de todas las edades claro de todas de todas las edades bueno digo hasta de bebés hasta de bebés hay yoga para bebés pues no no sé si hay así como digamos como un centro de exactamente para bebés pero tú puedes ayudarles no hacer ciertos movimientos desde pequeñitos si tú empiezas a practicar tu yoga le vas a poder ayudar hasta a tus bebés y a tus niños hay grupos de niños ya así y más cuando los bebés que son hipotónicos más cuando los bebés son hipotónicos pueden hacer todas las posturas los bebés sí pueden hacer todas hasta inventar sí yo les digo si esta parte que les platicaba yo al principio de por qué yo llegué a la yoga y este que no sabía ni para qué pero ahí me fui descubriendo es este pues es muy padre de ahí se dan muchas enseñanzas de repente empiezas a descubrir muchas cosas en ti que que no sabías por qué por qué te molestaba tal o cual situación una pregunta antes de que pasemos al siguiente punto sí para qué nos sirven los mudras para qué nos sirven los mantos los mudras son sellos échale ahorita al final a ver si podemos hacer un este podemos hacer un mudra que nos va a ayudar mucho con respiración este y los mantras decías pues los mudras mantras mandalas etcétera etcétera y manejas de las partes del sonido manejas de las partes de tu cuerpo y así sí puedes inventar tus propias mantras claro sí claro todos los mantras que puedes aprender sí pero son qué dices son este son relajantes son relajantes te ayudan a meditar también a vibrar como tú dices es recomendable que si estás en tu casa o bueno si estás en medio de la naturaleza pues es padrísimo si tú estás en tu casa pues préndete un incienso acércate un vasito de agua acércate una florecita así los cuatro elementos el agua el fuego tierra viento fuego tierra y agua ajá y este para que te armonices armoniza tu lugar tu espacio para que también tú te armonices ok ok decíamos de los mudras ah decíamos de los mudras este los mudras son sellos que que hacemos entonces si nosotros ponemos nuestro dedo índice y ¿qué es? anular lo ponemos aquí enfrente de nuestra mente de perdón del entrecejo y sellamos nuestro sexto chécalo no esa altura del sexto chécalo ah ya si pero estamos sellando con nuestro dedo pulgar estamos sellando la fosa del lado derecho ok y con estos dos dedos vamos a sellar la fosa del lado izquierdo ok pero vamos a respirar digamos por el lado vamos a empezar por el lado izquierdo inhala ahora tapamos el lado izquierdo exhala abrimos el lado derecho inhala exhala inhala exhala descansa relajas ok este es un mudra y una respiración para relajarte para te ayuda a conciliar el sueño por ejemplo ah para que te dormas ya ves como te puedes dormir este es un sello también este es un sello y es el saludo de Pax el saludo Pax es la paz activa que con esto debíamos haber empezado en la plática ok entonces sellamos el ombligo y este y levantamos la mano derecha este es un mudra porque estamos sellando estos son los cuatro elementos los cuatro elementos y estamos sellando los cuatro elementos ok y además el segundo corazón que es el estómago así es segundo aprendí a reconocerme como hijo de la mano en tierra a través de esta la mano izquierda ellos le llaman Cosco ¿cómo? Cosco ah el ombligo ajá y con la mano derecha el corazón ya y reconocerte voz alta en tiempo y en espacio y en el yo soy hijo de la madre tierra ok pero te das cuenta que es lo mismo es que es lo mismo es lo mismo lo que pasa yo que estaba nebre estaba en una fiesta y fueron a repartir lo diferente es lo mismo es lo mismo son cosas muy tan lindas si cuando ya empiezas a estudiar todo esto si te das cuenta que todo coincide coincide también con nuestra propia cultura si si lo que hablaba el muchacho este de la yoga maya si ok a ver otra pregunta algo que te quiero preguntar ahorita ok es en cuanto a mantras mudras respiración posturas la respiración las posturas no está bien ahora vas a dar un taller ah si cuéntamelo todo si pues mira que ese taller va de la mano con esto que es la yoga porque precisamente dentro de la yoga este conocí ese taller que es la mate a ti mismo y es un taller también espiritual claro también es un taller espiritual este bueno de cambios ya dijimos que espíritu es este mente y todo lo que hablamos ajá este y y es un taller de cambios y movimientos y dejé por ahí mi folletito si me lo puedes pasar por favor porque la revista de playboy no esa no no esa no era si 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 muchas gracias la revista no la revista la revista esa que no ya se me dijo la mía porque ya no está aquí si entonces este mira nada más les voy a comentar algunos de los de los pasos de las temáticas de las temáticas que van a manejar ajá dice las reglas del ser humano es como si fueran como algo como los 12 pasos sí principios espirituales sí entonces dice recibirás un cuerpo con tu libre albedrío podrás amarlo o odiarlo pero es tu responsabilidad será tuyo por todo este periodo de esta vida dos aprende a dar lecciones cada día tendrás la oportunidad de aprender lecciones en la universidad de la vida te pueden gustar o no pero estas serán las asignaturas de tu carrera tres no hay errores quede claro hay lecciones el crecimiento en la vida se logra a través del ensayo experimentarás y el experimento quizás terminará en error esto es parte del proceso como el experimento que realmente llega a funcionar es el paso tres hoy el cuatro les recuerdo una lección es repetida hasta aprenderse te será presentada de varias formas hijos amigos jefes vecinos parejas etcétera pero no la pasarás hasta que hayas aprendido se llama ese es el verdadero concepto del este ¿cómo lo dicen? cuando hay ese es el verdadero concepto de karma no es el verdadero karma ese es el verdadero karma no el que luego sale en youtube que te haces lo lótero no 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 ese es el verdadero karma ¿cuál es karma? cuando no has aprendido la lección y vives en círculo cuando aprendes y lo rompes sí y hoy ah ya cinco aprender aprender lecciones no termina mientras tengas un cuerpo porque la vida contiene lecciones porque mientras estás viva o vivo seguirás aprendiendo estarás evolucionando en tus lecciones seis hoy te recuerdo que lo que hagas en tu vida es asunto tuyo tiene todas las herramientas y recursos para obtener las respuestas recuerda la lección es tuya siete tu prójimo es tu espejo porque no puedes amar o odiar a alguien a menos que sea reflejo de lo que tú amas o odias en ti mismo hoy te recuerdo que la conciencia que has adquirido de las clases de la vida es el principio fundamental del camino hacia Dios ya es momento de que las aprendas en respeto y amor a la vida que se te ha dado ya es tiempo de expandir tu conciencia en gratitud a este planeta cuando hayan entendido que la soberbia y la ingratitud en la que el ser humano se encuentra actualmente únicamente lo ha llevado a su destrucción porque aún Moisés recibió las tablas de la ley para traerlas a este planeta tierra y yo les pregunto acaso las han respetado ustedes mismos ahora vive esas leyes que no supieron respetar y amar en el momento que se les dio por eso hoy quise aclararles algo de las reglas del ser humano y lo aclaro porque ya es momento de ser congruentes en su diario vivir y descubras más cuántas lecciones has aprendido en esta vida y tú decidas en qué grado te encuentras de la universidad de la vida y si aún te sientes pequeño y si aún no te amas ni te respetas ni te valoras en qué grado crees que te encuentras y si aún quieres ser un maestro exigente sé tú mismo ese maestro y pon orden en tu vida para que no tengas que estar recibiendo lecciones de quien no tiene por qué dártelas hoy sé libre al fin ser humano atrévete porque la vida sea corta y no sea que no te dé tiempo de aprender que a ti te corresponde vivirlas en sabiduría y amor este era el mensaje que hoy quería explicarles yo soy el que cuida sus pasos y agradece su día al amanecer yo soy el Cristo o la energía que vive en ustedes y que ya siente por hoy la sabiduría en ustedes y en su diario vivir bendito sean tu respuesta está dentro de ti lo que necesitas es mirar y escuchar y confiar atrévete ya descúbrete amate reconocete porque tú eres la chispa divina del creador sé tú a ver quiero agregarle algo porque van a empezar ¿dónde viene? porque dice Cristo y ¿dónde viene? ¿qué parte de la Biblia viene? a ver la palabra de Cristo porque la gente se dispara apenas le hablan de Cristo y no lo se van a hacer en la Biblia sí, sí, no es religioso no, no, no exacto ¿qué significa Cristo? Cristo significa hombre hecho Dios Dios hecho hombre es eso así es precisamente por eso le ponemos entre paréntesis energía ¿no? o el poder superior como cada quien lo conciba o el universo el cosmos lo que quieran pero de hecho el Cristo Jesús se convirtió en un Cristo es ese estado de humano adivino adivino de Jesús a Cristo el objetivo es que todos nos convertamos en Cristo te pasemos de nuestra parte humana a nuestra parte divina divina porque Cristo significa hombre hecho Dios Dios hecho hombre así es se junta sí padre y el hijo se junta Espíritu Santo sí entonces este pues este es un taller que tiene 12 clases la primera clase es la aceptación de tu cuerpo físico es la es la la clase del espejo porque nos enfrentamos este ante el espejo el peor enemigo o más bien al único enemigo así es y luego viene la clase del odio que es la clase del perdón viene el odio uno el odio dos el odio tres el odio tres el odio regresa odio magris odio recargado o sea más o menos así ¿no? sí y luego este viene la clase del amor y el amor uno dos tres cuatro ¿no? no esa vale gorro es la más completa claro digamos y dice luego viene el manejo de la sensualidad y aceptación de ella como tal luego viene el manejo de la sensualidad y bueno segunda parte viene la sexualidad tercera parte cuarta parte nada más el manuel uno el manuel dos el kamasutra kamasutra al derecho y al revés el manejo de las energías por el ser aquí trabajamos un poco con lo que son los chakras el manejo de la energía segunda parte y todo eso a ver ¿cuándo es el taller? y entonces lo estas clases las estamos manejando los jueves a las siete de la tarde en este en Aragón y los miércoles ¿en qué parte de Aragón? en qué parte de Aragón es es este Valle del Po número 30 es la tercera sección de Valle de Aragón y cerquita por donde vi mis papás a un lado del tecnológico ajá bueno no tan cerquita pero sí ajá y en Cuacalco todos los miércoles a las once de la mañana y es la dirección es Manzana 4 Lote 12 casa 201 en Rinconada San Felipe Cuacalco ahí estamos vamos a ver me gustaría más que dirías un número para que mejor que te den tu número para las personas y aparte tú das clases de yoga y aparte yo doy clases de yoga bueno ahorita este voy voy a iniciar en Tultepec en sí está al ladito de Cuacalco de Cuacalco en Tultepec Estado de México ok Tultitlán perdón Tultitlán Tultitlán ok pregunta tu número telefónico sí es el 55 50 55 50 76 76 33 33 73 73 ok 55 50 76 33 73 llame ya llame ya llame ya ahora línea también a ver Isabel Isabel profesora eso es para quien quiera tomar los talleres es para quien quiera tomar clases de yoga así es ok entonces ahí están los números no sé si los vas a poner en el ya están ya están ahí en la pantalla de ahí en YouTube y en Facebook ya están ahí los números de la profesora de yoga sí Isabel Grajal algo que quería agregar puede se puede puede bueno puedo asistir a dar clases particulares de yoga hay veces que hay personas que están enfermas que no se pueden mover o no pueden salir de su casa y eso también se puede dar como yoga terapéutico para ellas a domicilio a domicilio perfecto suena bien interesante a ver preguntas yo tengo una este por ejemplo en los grupos se maneja lo que es el paso 11 pero yo veo que en la mayoría de los grupos te manejan la meditación simplemente como enfocarte en tu respiración ¿no? en mi experiencia yo he visto más maneras de meditación entonces mi pregunta es bueno también porque hay gente que dice que siente que quien no puede respirar o se sugestionan o que no se concentran etc ¿cómo poder empezar a hacer una práctica de meditación para llegar al objetivo que es tener un contacto consciente y más directo con tu poder superior ¿no? y hasta qué niveles de meditación puedes llegar y si hay algún riesgo de llegar a un nivel de meditación muy alto en el que te puedas este no sé perder o algo así porque he escuchado también cosas así ¿no? entonces esas son mis 20 preguntas no bueno esta última parte donde dices que no que te puedes llegar a perder no es cierto eso no es verdad o sea perdida ya está la persona si solamente que ya estás perdida ya estaba no ya estaba perdida la persona y con la meditación ahí despertó y descubrió que estaba perdida sí puede ser ¿en serio? sí 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 y ahí es donde te das cuenta y dices es que siento que me pierdo no solo despertaste la conciencia y te diste cuenta que has estado perdida o sea la meditación no te no te perdió la meditación te despertó y te diste cuenta que has estado perdida bueno y entonces este disponte a meditar o sea tú quieres meditar cuando disponte a meditar prepara el lugar donde tú vas a estar este hace rato les comentaba yo no un vasito de agua representando los cuatro elementos este la tierra un poquito de tierra como se llama el incienso que por cierto no lo puse perdón y este y así ¿no? lo que son los cuatro elementos puedes prender una velita y concentrarte en la velita por ejemplo que es la meditación trataca sí de con la luz ¿no? y concentrarte nada más en la velita y con tu respiración con ese aprendiz entonces sí sí y es muy padre entonces y te van a pasar pensamientos ¿no? no es que vas a poner tu mente en blanco sino simplemente déjalos pasar déjalos pasar déjalos pasar concéntrate en la vela este si quieres puedes poner algún mantra ¿no? alguna musiquita así que te que te relaje o sonidos del agua de la naturaleza no sé rock en español por ejemplo rock rock nacional y ya estás meditando contigo contigo porque esa es tu música entonces este así y y no tengas miedo no es verdad que te vas a salir del cuerpo y que que padre sería ¿no? que padre sería poder lograr mantener esos sueños astrales en tus cinco sentidos sí o sea se llaman sueños lúcidos y además bajar y además volver a bajar volver a bajar imagínate sí sí no no es verdad nada más estate estate dispuesta a hacerlo y verás lo que pasa ok pregúntale comentarios que va a ir con su tema andy santiago dice me dicen que mucha yoga nos bloquea y es malo no creo anónimo a mi esposo le dijeron que tenía daño en el plexo solar a través de la yoga ¿puedo tratarlo? sí claro ok ¿cómo sano mis chakras? Aaron Gutiérrez ah ya bueno cada chakra tiene un significado entonces habría que ver qué chakra o qué emoción es la que quieres digamos liberar ¿no? o qué chakra es el que está bloqueado por una emoción o por una experiencia que necesitas desbloquear sí sobre todo además reconocer esa experiencia para poderlo trabajar ok Connie Zárate tiene una pregunta muy interesante dice para aprovechar la energía sexual no debemos eyacular y si eyáculas ¿qué pasa? Connie Connie eyacula Connie Zárate así dice Connie eyacula a ver para ¿para qué dice? que para aprovechar para aprovechar la energía sexual ajá bueno es que eso eso viene sí sí viene como una información de que en el momento que vas a a eyacular subas esa energía pero no es que no eyacules sino que al momento de eyacular subas esa esa energía ¿no? porque este en el momento que que eyaculas pues hay hay contracciones ¿no? entonces ir como subiendo esas contracciones que es la energía que se va este liberando hacia hacia ti en causarla exacto ok Sherry Lynn dice yo no tengo tiempo de ir a un salón de yoga tengo fibromialgia y me compré un video y trato de hacer los estiramientos pero algunos son muy dolorosos por la respiración no tengo problemas me ayuda mucho ¿usted me puede aconsejar cuáles ejercicios podría hacer? pues si si este no simplemente pues yo pienso que los los ejercicios que que estás viendo porque todos los los ejercicios de de yoga van les decía yo que la base es la hatha yoga ¿no? entonces al menos que sean ejercicios así que que de plano pues te tengas que parar no sé de manos y eso pues claro que no lo vas a poder hacer ¿verdad? no es que los tengas que ser exactamente que hacer exactamente como viene ¿no? sino hasta donde tu cuerpo te lo permita y cada vez más tu cuerpo va a ir aprendiendo esa posición con esa disciplina acuérdate que es una disciplina ok Ana Iraldina dice buenas noches al principio cuando yo quería meditar me pasaron cosas extrañas unas energías que hacían que mis manos se movieran con movimientos extraños me dejé llevar pero luego me pasaron cosas extrañas y me dio miedo y lo dejé de hacer ¿por qué será esto? ay pues no no creo que tenga que ver con la meditación más bien es ansiedad y la ansiedad te lleva inclusive hasta que te brinque el ojo a tener una serie de movimientos ¿por qué? porque la ansiedad es exceso de energía y si no has sabido liberarla obvio te brinque el ojo te brinca el ojo te brinca acá es obvio pero pero es que a veces queremos meditar cuando no nos hemos vaciado primero tienes que vaciarte y después puedes meditar por esto inclusive en los grupos de 12 pasos la meditación está hasta el onceavo porque usted ya para esto trabajó estados emocionales y mentales del primero al décimo y y estás como el perdón como el amor que ahorita lo estabas mencionando ya el trabajo ahora sí ya póngase este a medida pero si estás llena de emociones luego tienes una vida llena de deudas por no decir pulpas y y con todas cosas inconclusas eh y luego se andas levantando cualquier garrapate y le llamas príncipe o cualquier araña y le llamas princesa y eso dolió este como y no te das cuenta porque siempre has vivido así ansioso hasta que conoces la paz interior es cuando dices no lo puedo creer como llegué a estar antes pero no te das cuenta porque es el estilo de vida que se tiene ah sí digo a veces a veces se asocia esto con cosas extrasensoriales y no es así la meditación es intrasensorial ajá entonces o a veces piensan que ay no pues es que se mete una en tirado o algo así no o que ya los ángeles me están hablando eso no la virgen la virgen te habla es sintro no extra mande mande usted tienes que la virgen te habla pero no nada tiene nada que ver no o sea por eso que padre que lo explicaste así no tiene que ver siempre la meditación te debe de llevar a una relajación siempre así es o sea no es que te deje a una ansiedad si es así entonces no está bien practicada pues es que es lo que decía este el maestro no es una es una ansiedad pero más que nada es la energía que está rebotando o que o que ya tienes tanta energía que bueno ahora sácala no entonces no se baila abraza a alguien sexo harto sexo harto por poner un ejemplo no es deporte o baila a lo que te alcance tu recuperación para lo que te alcance para lo que te alcance porque si no te alcanza entonces ya no pudiste hacer nada ok ya regresamos a lo mismo exacto bueno que lástima que el tiempo sea determinado espero que no sea la única vez que te tengamos aquí no yo espero que no sea la última vez que me inviten y ahorita como que ya te relajaste y ahorita ya está si ya ya está de acuerdo nos llevamos pero cuando llegaste aquí te estaba yo jalando y no te querías ah no es cierto no 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 fue tanto así no es cierto yo llegué primero es más si ya llegó primero este Isabel gracias muchas gracias muchas gracias a ustedes muchas muchas gracias te agradezco a todas las personas que estuvieron conectados aquí que fueron cuantos tres tu mamá tu mamá y la mía cinco cinco nada más y la de Damián y de Javier no gracias gracias a todas las personas que se conectan Isabel muchas gracias despídete si claro que si nos despedimos con un pensamiento de paz que les parece claro si nos vemos a ver Javier a todos nos vemos nos vemos nos vemos porque nos vamos a despedir con un pensamiento de paz y dice un pensamiento de paz cada día en mí hay paz sentir la paz la paz verdadera es la paz del espíritu la paz del individuo será la paz del mundo luz en mi mente y paz en mi alma y que esta paz y que esta serenidad que hoy pude sentir pueda transmitirla a los seres que hoy se acercan a mí con una luz de esperanza en sus vidas y decirles si yo pude tú puedes luz en mi mente y paz en mi alma Pax gracias 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 nos vemos nos vemos gracias te lo agradezco muchas gracias y vamos a estarnos en contacto si claro que si claro que si pues nos vemos yo este fin de semana voy a estar en Los Ángeles California y ya nos estaremos viendo en el regreso mañana tengo mi programa en la mañana del interior matutino por Radio Nesa oficial hasta pronto que Dios los bendiga que Dios los bendiga